...información en vivo que nos trae nuestro compañero Greguarros. Buenas noches, Greguar. Sí, adelante. ¿Cómo están, compañeros? Buenas noches. Hoy es un día muy especial porque hoy, 20 de noviembre, se celebra el Día Mundial de los Niños, Niñas y Adolescentes. Y la ceremonia se realiza acá, en la capital peruana, como es Lima, específicamente en el patio de honor de Palacio de Gobierno, donde decenas de niños, niñas y adolescentes se han dado cita para celebrar este día muy especial. En estos momentos hace uso de la palabra la señora Olga Izaza, quien es representante de UNICEF. También está presente, como se puede observar en imágenes, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Mendieta, y el ministro de Educación. Hay que indicar, Enrique Paola, que el compromiso de este gobierno es reducir al 20% la anemia en el año 2021. Asimismo, seguir trabajando para erradicar la violencia que afecta especialmente a las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Vamos a escuchar las palabras de la representante de UNICEF acá en nuestro país. Las políticas de desarrollo social para todos los peruanos y peruanas, sin distinción de ninguna naturaleza, materializadas claramente a través de los sectores de la mujer y poblaciones vulnerables, salud, educación, justicia y derechos humanos, cultura, desarrollo e inclusión social, vivienda, construcción y saneamiento, agricultura y riego, y, por supuesto, economía y finanzas. En este marco, quisiera resaltar que así como esta noche el Palacio de Gobierno se ha iluminado con los rostros de las niñas y los niños, así también las políticas sociales del gobierno tienen un rostro de niño y de niña. El presidente Vizcarra ha insistido en la prioridad de combatir la anemia infantil, mal que hoy afecta a cuatro de cada diez niños y niñas menores de 36 meses. Debemos celebrar que, aun cuando el desafío es enorme, ya empieza a haber bases para lograrlo. Hemos podido constatar que en diferentes distritos en los estudios de Arequipa, Ayacucho, Callao, Cusco, Huánuco, Mosquera, Pasco, Piura y Puno, se han logrado reducciones de entre 10 y 50 puntos porcentuales de la anemia. La perspectiva de estímulo al desarrollo integral de la primera infancia y el compromiso y liderazgo intersectorial y comunitario han sido estrategias claves de estos logros, marcadas claramente en el Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia consagrado mediante Decreto Supremo 068 del presente año. Igualmente, ha insistido el señor presidente en la prioridad de eliminar todas las formas de violencia contra la mujer. Entre enero y septiembre de este año, en 68 de cada 100 casos de violencia sexual atendidos en los centros de emergencia mujer, las víctimas fueron menores de 18 años, 68 de cada 100. Es decir, al hablar de violencia sexual contra las mujeres, en realidad, estamos hablando de violencia sexual contra las niñas y las adolescentes. También en este caso, Perú está dando pasos importantes. ha sido recientemente nombrado país pionero de la Alianza Global para eliminar la violencia contra las niñas, niños y adolescentes, que le permitirá eliminar la violencia contra todos ellos, recibir asistencia técnica, conocimientos y financiamiento para mejorar las estrategias de prevención y respuesta. Esta mañana, la ministra Mendieta, de la mano del sector privado, la sociedad civil y la cooperación internacional, presentó la iniciativa 25x25, que busca mejorar el marco jurídico de acceso a la justicia para las mujeres y las niñas víctimas de la violencia, ampliar los servicios de atención y prevención y lograr una mayor inversión para reforzar la lucha frontal contra esta. Decisiones valientes y sentidas como estas han llevado al Perú a ser un país ejemplar para otros países de la región y del mundo. Perú fue, por ejemplo, uno de los primeros países del mundo en cumplir la meta de reducción de mortalidad infantil establecida en los objetivos de desarrollo del milenio. En el año 2000 se morían 29.6 niños por cada mil que nacían. Hoy, en el 2017, esta cifra había logrado reducirse a 15 de cada mil. En ese mismo periodo, la desnutrición infantil ha caído 20 puntos porcentuales a nivel nacional. Hoy en día, el 98% de los niños y niñas peruanos cuentan con un documento de identidad, logro aún impensable para muchos países de la región. En los últimos 10 años, Perú pasó de tener una cobertura de 66% en educación inicial para niños entre 3 y 5 años a tener una cobertura del 91.4. Estos logros son extraordinarios y hoy todos los celebramos. como lo decía al comienzo, esta fecha es para celebrar y los invito a darnos el espacio para sentir el orgullo y el reconocimiento que estos logros merecen. y también les invito a continuar soñando, soñando, por ejemplo, en aprovechar esa enorme cohorte de adolescentes que actualmente existen en Perú. Son 3.5 millones de adolescentes que aspiran a tener en cada rincón del Perú una educación secundaria pertinente y de la mejor calidad. 3.5 millones de adolescentes que sueñan con acceder a servicios amigables de salud. 3.5 millones de adolescentes que no deberían tener embarazos no deseados. En fin, 3.5 millones de peruanos y peruanas que esperan que sus opiniones sean tomadas en cuenta y que esperan oportunidades para contribuir al desarrollo de sí mismos, de sus familias y comunidades y de su país. Excelentísimos señores y señoras ministras, permítanme reiterar el reconocimiento al Estado peruano por ser en el marco de las Naciones Unidas un líder y un referente en el reconocimiento y garantía de los derechos de los niños y las niñas. A través de su conducto permítanme también agradecer al señor presidente Vizcarra porque nos permitió esta noche vestir el Palacio de Gobierno de azul igual que muchos otros edificios emblemáticos alrededor del mundo la ópera de Sidney el Empire State en Nueva York el cubo de agua en Beijing entre muchos otros hay cientos de países en el mundo hoy que se visten de azul para conmemorar una vez más el esfuerzo de la humanidad para que ningún niño o niña se quede atrás muchas gracias ahí escuchamos las palabras de la representante de UNICEF Olga Izaza hay que indicar que también está presente el ministro de educación y la ministra de la mujer y poblaciones vulnerables Ana María Mendieta porque la niñez y la adolescencia ocupan un lugar prioritario en la agenda del poder ejecutivo con nosotros en representación del presidente de la república la ministra Mendieta quien nos acompaña y dirigirá unas palabras en su calidad de líder del ente rector de la niñez y la adolescencia en el país muy buenas noches querida Olga Izaza representante UNICEF en el Perú a Daniel Alfaro ministro de educación Liliana La Rosa ministra del ministerio de desarrollo incluso social a Luis a Casey Antonio y Daisy por acompañarnos esta noche y por esos sentidos mensajes que estamos escuchándolos y los vamos a tener en cuenta para el diseño de políticas públicas porque justamente de eso se trata este espacio de recoger las voces de ustedes y esta noche vengo en representación del señor presidente de la república quien ha priorizado en su política de gobierno la niñez la niñez está en el centro de toda la atención del poder ejecutivo y por eso los temas levantados por este gobierno es la lucha contra la anemia y la lucha contra la violencia infantil estos son dos grandes retos en este día el día mundial del niño de la niña día en que se cumple 29 años de la convención de los derechos del niño estamos celebrando pero también reflexionando en aquellos retos que tenemos como gobierno y que son pendientes porque el haber aceptado estar dentro del marco de la convención nos obliga a trabajar de manera articulada entre todos los niveles de gobierno para poder justamente alcanzar las metas disminuyendo la anemia erradicando la violencia brindando una atención de calidad servicios de salud de calidad que lleguen a todas y todos los niños y niñas ese es el compromiso de gobierno y estamos trabajando de manera muy muy fuerte tenemos como meta al 2021 reducir la anemia al 19% y lo vamos a lograr porque hay alentadoras noticias como la que nos da la ministra se ha reducido ya en 9 puntos porcentuales la anemia en los programas de CUNAMAS y eso es un indicador que podemos lograr la meta trabajando articuladamente en la lucha contra la violencia hacia nuestras niñas y niños del cual vemos esta manifestación terrible que es el embarazo adolescente porque el embarazo adolescente es resultado de la violencia sexual en la mayoría de los casos y aquí hay que ser claros y claras aquí tenemos que atacar la violencia y como bien dijo Daisy tenemos que atacarla con prevención y por eso estamos en el marco de esta campaña por el día internacional de la violencia hacia la mujer hacia las niñas hacia las adolescentes buscando el cambio de estos patrones culturales que legitiman esta violencia que día a día sufrimos las mujeres y las niñas esto tiene que cambiar esto debe ser un compromiso de toda la comunidad todas y todos estamos juntos en esta lucha para llegar a erradicar la violencia de nuestras vidas pero sobre todo garantizar una vida libre de violencia a nuestras niñas y a las adolescentes como es su derecho quiero señalar también que camino al bicentenario nosotros queremos llegar al 2021 con un país igualitario con educación de calidad y por eso está aquí el señor ministro de educación para garantizar que lleguemos a esa meta con anemia al 19% y está Liliana aquí y con los índices de violencia mucho más bajos de los que ahora presentamos y sobre todo caminando hacia la erradicación no queremos más niñas y niños maltratados y ese es un compromiso de toda la gestión de gobierno porque en el bicentenario queremos un país igualitario sin discriminación libre de violencia con oportunidad para todas y todos pero sobre todo para nuestros niños y niñas porque ellos son el centro de la acción del Estado la prioridad de este gobierno es la niñez y con estas palabras yo les digo feliz día mundial de los niños y las niñas día para reflexionar día para asumir nuevos retos y día para avanzar en reconocimiento y ejercicios de derechos plenos y solamente quiero terminar señalándole a Luis Antonio a Daisy y a Casey que los temas planteados de educación espacios de participación lucha contra la violencia y embarazo adolescente serán y son una prioridad en la agenda de gobierno muchas gracias paola enrique ahí escuchamos la palabra de la ministra de la mujer quien al igual que el ministro de educación y la ministra de inclusión y desarrollo social se han sumado a las celebraciones por el día mundial de los niños hoy 20 de noviembre del año 2018 ceremonia que se dio inicio con un pasacalle muy vistoso acá en el patio de honor de palacio de gobierno hay niños que han llegado de Carabahillo han venido de Huancabelica de Loreto de Ucayali es decir han venido de la costa Sierra y Selva para celebrar el día mundial de los niños creíbles de la costa de la costa Y con esta imagen en medio de la algarabía de los niños, niñas y adolescentes, regresamos de estudio, compañeros. Gracias, Greguar Ross, por la información.